Tu último papel en tele es Instinto. Sí. El primero, es que esto es la española y tenemos un archivo maravilloso. Sí, obsesión, ¿no? Obsesión. ¿Sabías que te lo íbamos a poner? Es que es maravilloso ver a este Mario chiquitín, adolescente, enfadado. Hostia, estoy como rojo, como un tomate, ¿no? Madre mía, es que estás muy pequeño y estás muy parecido a tu hermano. Ahora mismo es que parecís la misma persona, ¿eh? Oscar Ladoire, Oscar Ladoire. Hostia, pues hace muchos años que no lo veo, ¿eh? ¿Sí? Maravilloso, Oscar, sí. Creo, me han dicho que el casting para Obsesión fue especialmente memorable. ¿Por qué? Es verdad, o sea, fue el primer... Yo llevaba como un año en Madrid, más o menos, trabajando de telefonista, como vendiendo productos de limpieza y demás. Y era el primer casting y resulta que me puse muy nervioso. Era con Humphrey Topera y no me acordaba del texto. O sea, me bloqueé, era un niño... ¿Por qué edad tenías ahí, Mario, más o menos? Tendría 18 o 19, acababa de llegar eso hace un año a Madrid. Sí. Y él me dijo, Humphrey Topera, el director de casting y actor, me dijo... Ah, olvídate de tu improvisa, di lo que te dé la gana, lo que quieren es verte y ya está. Y así fue, improvisé, hice un poco el casting que me dio la gana y me imagino que por esa frescura que a lo mejor tenía cuando era más niño, esa cosa que me salió, me cogieron para el casting. Luego ya viste que había que aprenderse los guiones y dijiste, joder, era más fácil lo otro, ¿no? Dejadme que hable yo a mi bola y que haga yo lo que quiera. No, 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 no.